Muy buenos días a todos, mi nombre es Ramiro López, soy de la comunidad indígena Las Capillas de Iruya, está ubicado a 320 kilómetros de la capital de Salta, vengo representando a la FM Runasimi, como ya le habían dicho. Desde la comunidad, desde la organización del Coyamarca y del Consejo Indígena Coyadiru, ya participamos también activamente en la reforma de la Ley de Medios de Comunicación, la 26.522, con varios de los hermanos que veo en este momento en esto. Así que, bueno, también estoy aquí con Alejandra Likín, que le voy a dar la palabra. Buenos días a todos. Las comunidades y pueblos indígenas somos reconocidos como preexistentes al Estado argentino, con la reforma de la Constitución Nacional, pero reclamamos tal derecho, más allá de su reconocimiento, la participación política y ejecución de sus leyes. Queremos que la comunicación sea reconocida por el gobierno como un derecho humano para todos los sectores y no como un medio lucrativo. Es por eso que estamos preocupados por el accionar de este gobierno. Como pueblos indígenas, estuvimos presentes aportando para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que sea un espacio de libertad, de expresión, donde se respete el derecho que tenemos todos. Para que esta ley reconociera el derecho de los pueblos indígenas a tener medios de comunicación propios. Ahora nos quieren o nos convierten en meros consumidores de medios masivos de comunicación. Bregamos para que se sigan dando pasos para un mejor ejercicio de la comunicación diversa en pos de una pluralidad de voces y visibilización de distintas realidades y cosmovisiones que tenemos los pueblos indígenas. Así también solicitamos que se siga manteniendo un fondo específico para el desarrollo de los medios de los pueblos y comunidades indígenas, en reparación de los atropellos y saqueos constantes que tuvimos y vivimos en nuestros territorios. Queremos el fortalecimiento de nuestro medio radial y acceso a la televisión para promover, difundir, publicar nuestras acciones y políticas de nuestra organización, comunidad o pueblo indígena. Consideramos que los pueblos originarios tenemos derecho a comunicarnos y una de las herramientas es la radio y la televisión con una mirada comunitaria. Queremos seguir siendo protagonistas. Gracias. 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 Gracias.